¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. En este programa vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión vamos a hablar y a continuar hablando de moda y estilo en el vestir masculino. Y un punto muy importante que muchas veces descuidamos todos los varones es el pantalón. En lo primero que quiero enfatizarles es en el ancho de la pernera y el largo de la pernera. Búsquese un buen sastre, compre el pantalón donde quiera, de la marca que quiera, pero busque un buen sastre para que le ajuste el ancho y el largo de la pernera. El exceso de tela de las rodillas hacia abajo achaparra la silueta y la engorda también. Por eso es muy importante que su sastre le quite la tela de que tiene en exceso, lo ajuste bien y le ajuste el vuelo de la campana para que de esa manera la silueta de usted se alargue. Ahora, hay una discrepancia entre el uso de la valenciana y la eliminación de la valenciana. La valenciana le da un toque de elegancia. Si la va a usar, cuide que mida por lo menos 3 centímetros de ancho para que le dé buen peso y buena caída. Y esto de la caída es el otro punto que hay que revisar muy bien en el pantalón. El pantalón debe caer exacto de esta manera. La parte de enfrente de la valenciana cae sobre el empeine del zapato y la parte trasera cae en donde inicia el tacón. Eso es en la vestimenta clásica. Hay una tendencia ahora bastante interesante, por cierto. Es parejo el corte y cae el pantalón y cae la pernera exactamente arriba de donde empieza el zapato. De manera que al caminar y al sentarse se deja libre el tobillo, en donde el calcetín va a jugar un papel muy importante, lo mismo que el zapato. Pero este tipo de silueta con la valenciana más corta y arriba de donde comienza el zapato hace que la silueta se vea más alta. Ahora bien, en el pantalón cuide también la parte de enfrente. Es mejor que sea plana, que no lleve pinzas. Las pinzas son un asunto clásico, pero hay que cuidarlo muy bien y debe estar muy bien cortado porque si no simplemente le va a hacer engordar. Y la pinza además demanda un poco más de tela. Entonces ahí con más cuidado debe fijarse bien cómo cae su pantalón de la rodilla hacia abajo. El frente plano implica también que las trabillas del cinturón sean más angostas. De manera que su cinturón sea siempre un cinturón discreto y un cinturón angosto. Eliminen el cinturón las hebillas con marca. No son muy recomendables. Entre otras cosas porque hay tal cantidad de falsificaciones con la marca ostentada que cualquiera puede pensar que usted trae un cinturón pirata de alguna marca buena. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.